sacamos una, se va derecho a la contra vamos chapi, para adelante para adelante, porque va derecho a la contra va a dar bollero, dos hilos, ay dios hija de puta, va derecho a la contra vamos chapi se la caga ahí la levantó el objeto del perro antes de llegar a la contra vamos chapi, viejo nomás la levantó el objeto, te va a meter los hilos y te cagás